Recientemente, el Papa Francisco agradeció a todos los empleados del Policlínico Gemelli de Roma por los cuidados recibidos durante su ingreso hospitalario desde el 4 hasta el 14 de julio, donde se sometió a una cirugía intestinal programada. Como se recuerda, el pontífice padecía una estenosis diverticular en la parte final del colon de la que se recuperó satisfactoriamente. En una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, Carlo Frattapazzini, el Santo Padre ofreció un pensamiento de agradecimiento a todos los que forman parte del Centro de Salud. En esa línea manifestó que al igual que en una familia, ha tocado con la mano una acogida fraterna y un cuidado cordial que hicieron que se sintiera como en casa. Asimismo, aseguró que ha podido constatar en persona cuán esenciales son en el cuidado de la salud, la sensibilidad humana y la profesionalidad científica. Además, resaltó que ahora lleva en el corazón muchos rostros, historias y situaciones de sufrimiento y en ese sentido subrayó que el Gemelli es en verdad una pequeña ciudad en Roma donde cada día llegan miles de personas que les confían sus esperanzas y preocupaciones. Finalmente, el Papa se dirigió a los empleados del Policlínico Italiano y les expresó que lo que cada uno de ellos realiza no es solo un trabajo delicado y comprometido, sino una obra de misericordia que por medio de los enfermos entra en contacto con la carne herida de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!